... ... ... ... ... ... ¡Una torcada! India está de muerte aquí a ver quita India quita tíralo míralo que bonito que bonito como la ha cogido tío tíralo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La primera tortorita del año! ¡Eindy! ¡Muy bien! ¡Quieto! ¡Nuncito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El conejito! ¡Más que limpio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Muy bien, bonita. Vamos a coger el cartucho, que no se nos olvide. Tirado para allá. El cartucho tiene que estar aquí. Aquí está. ¿Ven aquí? Muy bien. ¿Ven? La bonita. Una vegeta grande. ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete! ¡Tres! ¡Qué bien la perrita! ¡Muy bien, Indy! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!